Gracias. Sí, bueno, lamentablemente ayer fue un día triste, la verdad que yo sentí por un lado alegría por la entrega de las computadoras a todos los estudiantes, que me parece que es una herramienta fundamental, y es lo que corresponde, porque es plata de los argentinos. Y me parece que está muy bien que se le entregue las computadoras a los chicos. Lo que no me parece que esté bien es que los chicos tengan que hacer un TikTok político luego de recibir las computadoras. Las computadoras son para que los chicos investiguen sobre historia, sobre geografía, sobre literatura, sobre las ciencias, el avance de la tecnología y las ciencias. Está todo bien, pero no podemos usar los chicos para hacer política. En segundo término, y también más lamentable todavía, las combis de las escuelas, por ejemplo, de la escuela 501, 502, en lugar de ir a buscar a los alumnos que estaban esperando en la casa con la mochilita puesta, se dedicaron a acarrear gente para el relleno sanitario, para la escuela normal, iban y venían, y los chicos con sus familias, cuando las familias tienen que organizar a los chicos, los tienen que preparar, estuvieron una hora y media esperando que la combi los pasara a buscar y no los pasaron a buscar. Después se van a disculpar con los padres, pero no sirve. Yo lamento todo esto porque estamos usando a los chicos y metiendo a los chicos en todo este barro político. Es lamentable que nos esté pasando esto con la educación. Cuando ya dejamos a los chicos, y no nos importa, y nos importa más, llevar y traer gente para aplaudir, la verdad que es lamentable, Andrea. Yo esto nunca, en 40 años que tengo adentro del sistema educativo, pasó. Nunca. Han pasado otras cosas, sí, pero no, este extremo, no. Además, además de estas dos cuestiones tan puntuales, en las escuelas seguimos viendo deterioro, es decir, yo voy a que en este modelo lo que menos interesa es la educación. Seguimos escuchando adoctrinamiento adentro de las aulas, porque los mismos estudiantes lo dicen. Los chicos saben, los chicos no los podemos subestimar. Los chicos mismos nos están diciendo que hay profesores que hacen política dentro de las aulas. El adoctrinamiento se está instalando en las aulas. Y te voy a contar otro caso que me pasó el otro día, en un acto, el primer día de clase, alumnos sentados, la gente directiva y la gente que hacía la locución del acto, cuando se retiran las banderas de ceremonia, había chicos sentados, nadie los hizo para ver. Entonces, ¿qué nos está pasando que se nos están yendo todas estas cosas de las manos? ¿Cómo puede ser que en un acto, primer día de clase, último día de clase, mitad de 25 de mayo, 20 de junio, no hagamos parar a los chicos para despedir o para cuando ingresan las banderas de ceremonia? O sea, ¿se nos está yendo todo de las manos? ¿Cómo puede ser que adentro de un aula, en lugar de dar los contenidos curriculares que tenemos que dar, la gente se ponga a hablar de política y se empiece a adoctrinar a los chicos? ¿Cómo puede ser que hicimos a los chicos, o les usemos, como en este caso, las combis a los chicos, para llevar y traer gente para aplaudir y los chicos quedan en su casa, algunos llorando y otros durmiendo a la siesta? ¿Por qué hubo madres que comentaron que los nenes lloraban? Porque obviamente que los chicos tienen ganas de ir a la escuela. Entonces, les estamos sacando a los estudiantes hasta las ganas de ir a la escuela. ¿Cómo puede ser que en una escuela, el primer día de clases, se prendió fuego en pleno acto, quemando basura, cuando estuvimos tres meses? Tres meses. Porque después del 15 de diciembre o del 20 de diciembre, ya no tenemos los alumnos en las escuelas, dos meses y medio, ponerle, no quemamos la basura, la quemamos el primer día de clase. ¿Cómo puede ser que entramos con 38 alumnos a un aula y los bancos están todos apilados? Y un estudiante dijo, ¿es el último día o el primer día? Yo dije, qué verdad. Entonces, estamos detonando la educación, estamos detonando todo. Lo que menos importa en este modelo es la educación. Y si no nos interesa la educación, yo no sé qué vamos a hacer como país. La verdad que yo le he dedicado la vida entera a la educación y lamento que esté pasando todo esto. Otra cosa que te quería decir es el tema del discurso del intendente. Basta de hablar de Macri y de Vidal, basta de violencia en el lenguaje, basta de dirigirse a la oposición de la manera que se refiere. Entonces, estamos perdidos con este modelo. Y la verdad que yo celebro cuando los estudiantes no se callan. Celebro cuando las personas no se callan. Celebro cuando los docentes paran una bandera de ceremonia y hacen parar a todos los estudiantes enseñándoles que los símbolos los tenemos que respetar de por vida. ¿Cómo respetamos la bandera en la final del mundial? Y en las escuelas no. Es lamentable, Andrea, esto. Y además te quiero felicitar por lo que escribiste. Gracias. En las redes. Muchas gracias. Graciela, aprovecho la oportunidad porque decías, y sabemos hace muchísimo tiempo que estás trabajando en educación y sos una apasionada de la educación y de las reglas y del cumplimiento de las reglas. Hay una situación que se viene dando, no sé si estás en conocimiento, que tiene que ver con la separación del cargo de varios directivos de establecimientos educativos por cuestiones que se dicen administrativas, por diferencias, con cosas que hay que hacer de una manera, corresponde hacer de otra, adecuar las medidas, flexibilizar un poco más la educación. Digo, hay como toda una discusión que se está dando en establecimientos educativos que ha costado el cargo de varios directivos, particularmente docentes también. ¿Estás en conocimiento de esta situación? Pasó en el Colegio Nacional, pasó en la Escuela 13, pasó en la Escuela 20. ¿Estás en conocimiento de esta situación? ¿Sabes lo que está pasando? Mirá, sí, tengo conocimiento de las distintas situaciones, porque a veces la gente te consulta, pero ¿sabes por qué pasa todo esto, Andrea? O sea, primero, las disposiciones, las comunicaciones, las resoluciones que emanan de la Dirección General de Cultura y Educación son para respetarlas, sino para que las tenemos, sino es imposible manejar el sistema educativo. Pero también hay que escuchar todas las campanas, y también hay que revisar si los roles y las funciones de cada uno de los que estamos en educación han hecho lo que corresponde. De los dos lados, de ambos lados, porque a veces escuchamos una sola campana y después cuando analizamos los casos la situación es mucho más compleja. Si vos me preguntás por qué pasan estas cosas, pasa por el corrimiento, porque nos venimos corriendo de lo que enmarcó siempre un sistema con el marco normativo. Entonces, como todas las normativas las dejamos de lado, las pasamos por arriba, o sea, nos suele pasar que cuando no respetamos estas cosas, las cosas salen mal y se hacen cosas que no corresponden. Pero hablando de partes, a veces hay que analizar la culpa de ambas partes. A veces nos corremos del rol y de la función que tenemos que cumplir. Yo creo que acá hay que sentarse en serio a que el sistema educativo no se licue, no se liquide. Este es el libro que yo le recomendé, uno de los libros que le recomendé al señor intendente que lea, habla de la modernidad líquida, cómo se liquida todo, cómo se corre todo, total, esta norma no la cumplo, esta tampoco, lo que dice la resolución tanto, no lo cumplimento. Entonces se corre, se corre, se liquida todo, y todo parece que está todo bien y no está todo bien. Lo que tenemos que empezar a alzar la voz, tenemos que empezar a ubicarnos cada uno en el rol, en la función que tenemos que cumplir, en la normativa que es la que nos guía, nos dirige para lo que tenemos que cumplimentar adentro de las instituciones educativas. Y empecemos a mirar la educación de otra manera, que no se nos vaya de las manos. Si vos me preguntás a mí, ¿qué siento hoy con el sistema educativo de la manera que está funcionando? Que viene en caída libre, en caída libre, que cada uno hace lo que quiere, que no importan las normas, que no importan las reglas, que no importa lo que corresponde, no importan los símbolos patrios, no importa enseñar contenidos curriculares, no nos importa nada. Y todo se pasa por arriba. Es lamentable, Andrea. Es lamentable lo que nos está pasando. Pero empecemos a escuchar a los chicos, escuchemos, y los que somos docentes, y los que queremos la educación, y los padres, y los padres, tenemos que defender la educación de alguna manera. No nos callemos más la boca. No nos callemos más la boca. Porque así estamos como estamos hoy. Y vuelvo a repetir, un país sin educación no es país, es cualquier cosa. Graciela, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre. Que tengan un buen día. Hasta luego. Graciela Agostinelli, más allá de su función como concejal, como referente del Partido Radical, como educadora, hablando de todas las cosas que se dejan de lado en la educación, en actos políticos como los de ayer, y en situaciones como las que se están dando en distintos establecimientos educativos, con el desplazamiento de cargo de docentes y directivos. Gracias.